Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Anjoli Ábrego, soy coach de imagen. Paso por aquí para contarles un poquito sobre mi experiencia acerca de esta certificación. Desde que la tomé, he elevado mi conocimiento, mi aprendizaje, mi manera de expresarme, porque no solo te ayuda a poder enfrentar un público, sino que también te ayuda en tus relaciones interpersonales. Y lo más importante es para que sepas comunicar y expresar tus ideas y que llegue al subconsciente de tu audiencia.